Buenas tardes seguidores de Diario La Prensa, este es la noticia más importante del día. Este martes se registraron protestas violentas en San Pedro Sula, que causó disturbios y cierre de comercios. En escenario de una batalla campal y en una rampa de violencia e intimidación se convirtieron este martes el Parque Central y la emblemática Tercera Avenida de San Pedro Sula, después de que vendedores ambulantes protestaran quemando llantas y portando palos y piedras para amenazar a otros comerciantes. Un grupo de manifestantes bloqueó el paso vehicular en la Tercera Avenida entre la intersección de la primera y segunda calle del barrio centro, exigiendo a la alcaldía respuestas sobre el desalojo que autoridades iniciarían en esa avenida y en la zona como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle del Sur. Miembros de esas asociaciones de vendedores ambulantes procedieron a extender las protestas a eso de las 10 de la mañana, hacia el Parque Municipal donde también se encuentra la municipalidad. Allí los manifestantes quemaron más llantas y exigieron al alcalde Roberto Contreras reunirse para abordar la crisis. Los manifestantes argumentaron que autoridades municipales han desplegado operaciones en la ciudad para desalojarlos de la Tercera Avenida y otros puntos del centro de San Pedro Sula, pero sin darles una respuesta sobre un sitio de reubicación. Esto desencadenó la serie de protestas que han abierto el grifo de la violencia y otros actos vandálicos. Algunos manifestantes portaban palos y piedras para amedrentar a otros comercios, con el objetivo del cierre total en el centro de la ciudad. La Tercera Avenida es el corazón de la economía individual de la ciudad. Allí funcionan comercios como tiendas de ropas, electrodomésticos, calzado, barcos y otros negocios. De momento, pese a más de cuatro horas de protesta, no existe una respuesta oficial o un comunicado de la Corporación Municipal. Los manifestantes, a través de dirigentes, han subrayado su intención de diálogo, mientras el caos aún no se dispersa. Decenas de comercios se cerraron por disposición de sus administradores, por temor a ser blanco de saqueos. Tanquetas de la Policía Nacional asistidos por agentes especiales del Escuadrón Cobra circularon por la zona para evitar saqueos y otros actos de violencia. No se reportaron víctimas mortales tras los incidentes ni heridos de gravedad. El fuego también fue apagado por una tanqueta bomberil de la policía. La turba avanzó por la tercera avenida amenazando a comerciantes y cerrando establecimientos. De manera que el comercio en el centro sanpedrano se detuvo y rememoró a los disturbios de noviembre de 2017. Los vendedores ambulantes cuestionaron que la alcaldía no pretende reubicarlos en un predio contiguo a la gran central metropolitana, como en la administración anterior se prometió. Anoche se registraron disturbios en esa zona. Hoy la respuesta de los vendedores organizados ha sido denunciar que la Policía Municipal ha decomisado mercadería en distintos puntos. La actual administración municipal publicó en 2022 un plan para convertir la tercera avenida, atestada de comercios informales que obstruyen el paso peatonal y vehicular en una avenida peatonal con el objetivo de reordenarla. Sin embargo, el proyecto aún no da inicio y la ocupación de ese y otros puntos de la ciudad aumenta sin un plan real de reconstrucción de los comercios informales. Para esto y más noticias puede registrarse en www.laprensa.hn También puede buscarnos en nuestras redes sociales como Diario La Prensa.